...que voy a repartir Zascas. Aquí está el Martínez de Irujo. Recuerda la figura de su madre, la doquesa de Alba, que le lanzaba Zascas a Aznar. Bueno, de hecho, le tenía tanta antipatía que jamás pisó el palacio. No podía con Aznar. La doquesa de Alba no podía con Aznar. Pero me da igual decirlo ya, porque... Ha prescrito. Ya no está y no la repercute en nada. Yo creo que es el único presidente de gobierno que nunca ha estado en el palacio de Lidia. No fue, ¿eh? Se negó. Con este se negó. ¿Se negó con este? Estos son los detalles que a mí me gustan. A ver, por ejemplo, a qué político no le gustaba. Pues a Aznar. De hecho, a Aznar genera bastantes antipatías. El rey y emérito tampoco. El rey y emérito tampoco tenía una muy buena relación. Y veo que la duquesa, peor todavía. Lo que ha generado una serie. Peor todavía. Se llevaba mal con la nobleza, por lo que estoy viendo. Y con Gabilondo, que también dijo que de todos los presidentes... Es que no, no. Aznar, yo creo que si hubiera hecho una cena de amigos, hubiera estado él solo. Porque tenía poquitos entre todo este grupo. Sí, sí, sí. Y aparte que la duquesa de Alba sabemos de la muy buena relación que mantenía con el rey Juan Carlos. No, porque eso dice mucho de la duquesa de decir... No viene. Si no me gusta, no viene. Y con Felipe González, que se va muy bien la duquesa de Alba. La duquesa. Y el rey también. Gonzalo Bernardo. Bueno, al representante de la patronal, ¿los supermercados son los culpables? Tenemos una de las mejores cadenas alimentarias del mundo. De las mejores. Para vosotros. No, no, para todos. Para los productores, que son los primeros, que son líderes mundiales. Perdona, os estáis forrando. Alba, no, no, no. Eso, Portugal, expone un impuesto a los grandes distribuidores. Os estáis forrando. Ese impuesto que se tiene que... No es explicable que los precios de los alimentos suban el 14,7. No levantemos el todo, no, Gonzalo. Agrícolas, el 5,5. ¡Fascar! Bueno, pues lo ha dicho clarísimo, don Gonzalo. Os estáis forrando. No es explicable que el precio de los alimentos suba el 14,7 y las materias primas el 5,5. Yo creo que ya pusimos un tasca que era este. Sí, sí. Que Bernardo ya decía que los supermercados estaban forrando. Puede ser que Gonzalo tenga un problema con el supermercado al lado de su casa. Total, total. Y no vea los precios muy caros, porque les ha cogido mucho. Eso es lo, Bernardo. Tú vas al supermercado y ahora mismo la cuenta es el doble de lo que te gastabas hace medio año. Pero es que la gente opina exactamente lo mismo. No hace falta que lo digan ellos. Y sobre todo que son los supers los que se están forrando y no quizás los que dan los alimentos los proveedores de los supermercados. Como los agricultores. Está pasando mal. Yo que me imagino a don Gonzalo yendo a un paqui. No sé por qué. Sí, sí, no, no. El de abajo de casa. Esto está muy caro. Va consultando. Va de supermercado en supermercado. He dejado... El paqui precisamente no es de los baratos. No, no, no. Mucho más caro. Oye, ¿quieres 24 horas? Claro, oye, hay que pagar. Oye, servicio 24 horas. Corina Larsen, al rey emérito. Zasca. Hay algo de perturbador en él y bastante despiadado. Imagina que la persona que dice amar a tus hijos y que eres el amor de su vida te involucra en una investigación criminal. Bueno, pues ahí está Corina. Lo del podcast a mí me da mucha pereza. Mucha pereza. Ponerme a escucharme dos horas de esta señora. Mucha pereza, credibilidad relativa. Y luego que me recuerda mucho a Maite Zaldívar cuando habla de las bolsas de dinero. ¿Las bolsas de dinero? Está adoptando un tono. Maite Zaldívar. Es que Zaldívar es una pionera. Yo creo que fue la pionera. Ella sí que fue la que se adelantó en el tiempo a todo esto. En aquella época hubiera tenido un podcast. Maite Zaldívar, no lo revienta. En aquella época no existían los podcast. No había podcast. Pero las bolsas de dinero sí que existían. Y aquí han tomado siempre. Eran las de basura de estas grandes. Sí, las de saco. Las de saco. Y aparte una señora que yo creo que el resumen es me pidió 65 millones de euros. O sea, que los tenían fuera en Suiza. Que dice que claro, si tanto te quiere, ¿por qué te pide ese dinero? Señora, es que al final llega un punto que dices que todo se circunscribe a una cantidad de dinero. Conoceremos más detalles porque se estrena hoy y el podcast. Sí, pero pereza, ¿eh? A mí, pereza. Muchísima, de verdad. El formato, la señora, todo. Además, lo que decís, que no te puedes creer la misa a la mitad. Exacto. Es que al final, ella es la que mejor caza, la que mejor... Sí, sí. Te queda bien en todo. Bueno, es que ella es la número uno. Alicia Calixta, la lista es ella. Es la Cristiano Ronaldo de... Sí, sí. Lo hace todo bien. Habla de la trama como si lo hubieran metido a la fuerza. Supongo que entraste porque quisiste. Lo mana a la falda de doña Leticia, lo comentábamos antes. Ahí está la opinión de lo mana. Pero lo que ya no puedo entender es que nuestra reina consorte, nuestra reina Leticia, se ponga eso. Es que ni es una fasionista que tiene que marcar y escandalizar con la moda. Ni es una modeluki. Ni es una reina, una reina de España, nada menos. Es la primera institución. Entonces, a lo mejor, si lo hace como un divertimento, pero no para ir a un acto oficial. Ahí está lo mana. Lo que decimos siempre, cada vez que saca algo la reina Leticia. Ahí está lo mana. La mala, la cable. Ella genera en este influencer, pero genera tendencia. Ella, todo el mundo, ha estado hablando de este agujero de la falda. A mí me gusta. La abertura esta me gusta. Está agotada, no lo busquéis. No, influencer es porque se vende todo lo que saca. Claro, ya está. Bueno, porque internacionalmente todo el mundo siempre se hace eco de todos los estilismos que suele lucir la reina Leticia. Siempre. Pero en cambio, lo mana siempre opina que no le gustan cuando se sale un poquito de la línea. ¿Sabes quién le va a copiar a Leticia? Maripuri, la señora Biden. Sí. La señora Biden. Hombre, saca a ver la señora. Yo creo que la sigue. La señora Biden acabará copiando la abertura esta. Creo que no le quedará igual. Tampoco le quedan igual las castañeras. No sería lo mismo. Pero no me imagino a Maripuri con esta abertura. Sí, espera, espera. La señora pone el agujero, ¿no? Sí, agujero. Sí, sí, se ve la bota o se ve el cajón. Es que Maripuri no haga juegos raros porque se puede pegar un... Leña. Juan del Val, tomad nota, los de Twitter, a los perros. Los perros todos, en general, excepciones, que si los del ciego y tal, son imbéciles todos. No es verdad. Los del ciego. Twitter apunta. Ya tomando nota. Los perros son idiotas. ¡No te hagas nada! Y hablaba de los suyos, ¿eh? Sí, sí. ¿En qué se van? Ya se vienen a avisar porque sabe perfectamente que lo van a sacar. Bueno, a ver, ¿de qué perros habla? Sí, sí. Él hablaba de sus perros. De sus perros. Pero luego... Al final generaliza, ¿eh? Al final generaliza, pero es verdad que en ocasiones tú sabes que tu perro... Es tonto. Sí, sí, es tonto. Porque si has tenido varios perros, tiendes a comparar. Y al final dices, bueno, el que tenía antes era más listo y el de ahora... No solo eso. No da más. Puedes tener un perro, más o menos, y un perro guarro que te lo haga todo en casa. Oye, todo. Yo tengo un gato que es más listo que el otro. El otro es lerdo. O sea... No es verdad. Igual. Laura a la edad Isabel Preissler y Vargas Llosa. Yo no tengo ni idea. Que podrían ser casi 20 años. Belén y Javier... Hay más de 20, ¿no? No, no sé, no sé. Hay un poco menos, sí. Yo digo Belén, Rueda y Javier Artime porque Mario Vargas Llosa tiene los mismos 200 años que Isabel Preissler, creo yo. ¿Qué pareja tiene una diferencia de edad más grande? Bueno, pues Vargas Llosa y la Preissler no porque los dos tienen 200 años. Bueno, tiene mucho merito tener un par de siglos y estar tan bien. Es verdad. O sea, Laura Gallego aquí rápidamente ha dicho total, si son coetáneos prácticamente del siglo pasado. O sea, no hay problema. No está más planteada la pregunta, No, está bien. Porque a ti va a haber trampa ahí. Tiene mala leche, sí. Tiene mala leche. El curo de Valdepeñas. Bueno, claro, es que hay mucha gente que va a la iglesia, va a misa como quien va al Mercadona y eso no puede ser. Esto no es venir y ya está. Esto es que tú cada día crezcas en el amor a la iglesia. A no ser que esto no lo veáis como vuestra familia, sino que lo veis como el Mercadona donde yo consumo un sacramento, lo pago, voy a que mi niño haga la comunión, voy a que mi niño me lo bauticen y a mí no me importa nada lo que está pasando allí. Pues mira, si realmente no os importa lo que aquí pasa y si no queréis que os importe porque pasáis y os resbala, pues yo no sé para qué venís. ¡Tasca! ¡Oh, cuidado! Ayer estaba muy decisivo. Sí, sí. Tienes razón. Yo creo que estaba como muy molesto con la gente que va poco a misa. Bueno, que va poco y que no empatiza con luego las necesidades que puede tener. Lógicamente, luego a la hora de pasar el cepillo no recoge lo que necesitaría. Tienes que ir motivado. Tienes que ir motivado y sobre todo colaborar. Claro, bien. Por supuesto. Pues eres como quien va al súper. Sí, porque si no acabará a Bernardo también quejándote. Y no va a leer una semana antes la comunión de tu hijo. No, no. Y Juan y Mediola, la señora que va a cumplir 90 años en enero. Me da vida. Para nosotros nos da vida verte a ti también con casi 90 años con ganas de venir a conocernos. Lo cumplo el 4 de enero. Toma ya, antes de los reyes. Bueno, no, aguanta hasta el 4. ¡Te coches! ¡Claro, hay que aguantar! Aguanta hasta el 4. Aguanta firme ahí y aguanta un poquito. ¿Estamos en noviembre? Pero para la señora que tiene 90 es como el 4 de enero es de aquí nada. Aguanta, aguanta. Y después de lo que pasó en el derbi Betis Sevilla, Borja Iglesias a Monchi. Bueno, problemas con Monchi. Bueno, si problemas los tiene él solo. ¿Qué ha pasado en el turno de vestuario con Monchi? Que te lo cuentes. Cuenta otro. Sí, claro. ¿He tenido problemas con él? Los problemas los tiene él solo. ¡Chasca! Se ve que bajó al vestuario. Sí, sí, muy bien Borja. Y cuando dice que los problemas los tienes tú solo ya está claro que te está... No, pero es una forma elegante de salir. Sí, sí, sí. De salir del atolladero, ¿eh? ¿A poco descubres lo que ha pasado? Bueno, problemas en su señor que se los genera él solo. Exacto. Bueno, Betis se está planteando no volverlo a invitar nunca más al palco del campo. Bueno, porque lo hemos comentado antes salió cuando finalizó el partido. Se fue abajo en el pecho, en el escudo. Y esto el sector bético lo ha considerado como una provocación. Qué calientes están los derbis sevillanos. Desde Gaspar con la bufanda en el Bernabéu que no se veía nada igual. Vamos a votar, amigos, que tengo a Ricou que me está pidiendo paso. Varias opciones son las que están sobre la mesa, pero solo una puede ganar. La duquesa de Alba, Gonzalo Bernardos, Gorina Larsen, Carmen Lomana, Juan del Val, Laura Gallego, Cura de Valdepeñas, Juan y Medio o Borja Iglesias. La duquesa de Alba. Duquesa de Alba. Laura Gallego. 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 Juan y Medio. Cura de Valdepeñas. Laura Gallego. Gana Laura Gallego.